¡Hola a todos! Mi nombre es Aimi y estamos de vuelta con un nuevo video en YouTube. Y en este video voy a estar haciendo otro speedpaint porque se ve que me dio la loca de dibujar en tradicional. Entonces, ¿qué saben? Que hay que aprovechar. Si yo tengo ganas de dibujar, es mejor hacer todo lo de dibujo en un día y después lo dibujo por una semana. No, no, mentira. No, pero sí, tenía ganas de dibujar y además me había comprado cositas nuevas, o sea, pelotudeces porque, viste, fui al chino. Y en el chino yo me gasto la vida. Entonces me compré brillito, que el brillito, que la lapicera, que la pelotita, que la estrellita, que el corazoncito. Me compré todas las boludeces que yo creí que iba a usar en dibujos. Entonces dije, bueno, voy a hacer un dibujo con todas estas boludeces que me compré. Sí. Entonces decidí hacer una niña, o sea, hace mucho que no dibujaba chicas. Wow, me inspiró a dibujar chicas. Y quería que sea algo así, tipo, bastante cargado. O sea, que como que la chica tenga muchas cosas, muchas pelotudeces encima. Entonces, básicamente hice una nena y en un principio yo la iba a hacer así como una nenita normal. Después se me ocurrió que sea un poquito psicópata porque no me gustaba como quedaba así con una expresión nada más sonriendo, qué sé yo. Y después no me gustó, medio psicópata y decidí hacerla como que con una expresión de sorpresa, supongamos, que me salió. Y como que se está derritiendo, como verán, se le derrite un poquito la cara, los labios, el ojo, los rodetes. Tiene los rodetitos así y el cabello azulito. Es como una nenita, no sé cómo se dice esto. Es como una nenita kawaii pastel. Es que hay una cosa que no me estaría acordando que, bueno, que no pasa nada. Pero es todo como muy cargado, o sea, con muchas boludeces kawaii y todas esas cosas. Y entonces tiene que los moñitos, que el collarcito, que los brillitos, que la cosa, que lo otro. Y no me disgustó como que me quedó el dibujo, creo que me quedó exafable. O sea, porque hace mucho que no dibujaba chicas y ya me había olvidado un poco cómo hacerlas. O sea, estuve básicamente dibujando con todas las cosas que me compré en el chino. Porque me compré el portamina, me compré la gomita, me compré el lapicito, la lapicera. Viste, todas las pelotudeces que me pude haber comprado y que no necesitaba. Porque yo ya tengo de esas cosas. Bueno, eso fui y me lo compré, pero todo en versión kawaii. Porque en el chino venden todo kawaii. Entonces yo dije, me quiero comprar todo kawaii. Y eso me inspiró a dibujar algo kawaii. Y salió esta señorita de aquí. Y bien, que luego le empecé a poner los brillitos porque tenía perlitas y tenía estrellitas y corazoncitos. Y se los pegué por los cachetes, por el pelito, por los moñitos, por el collar y hasta en los ojos. O sea que le puse básicamente por todas partes las perlitas y toda la cosa. También les iba a contar que me compré una compu. Así que seguramente voy a traer más videos, pero en versión digital. Porque ahora que tengo la mía propia, voy a poder hacerlos más fácil. Entonces, espérense muchos videos en versión digital porque se la van a tener que aguantar. ¿Por qué? Así les traigo video más seguido porque así más fácil la vida, ¿ok? Y igual sí voy a traer tradicionales. Calculo que el jueves capaz que traiga otro porque estuve dibujando bastante. Y bien, no tengo mucho más que agregar sobre el dibujo. Así que los dejo con la musiquita, taranca palanca. Y nos vemos al final del video para ver todo el resultado final de cómo quedó esta niña. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Nos vemos la próxima!